Buenas amigos y amigas de Grande Premio, la temporada de 2022 ha puesto punto y final, las miradas están todas puestas ya en la próxima temporada de 2023, pero aquí en Grande Premio hemos decidido hacer una retrospectiva de todos los equipos de la Fórmula 1 y hoy toca hablar sobre cómo fue la temporada de Ferrari. En una frase podríamos definir que Ferrari soñó alto, que tuvo expectativas muy altas y en mitad del vuelo en ascensión se estrelló, se estrelló en pleno vuelo y acabó decepcionando a todo, a Maranelo, a todos sus seguidores y en una temporada de muchas frustraciones. Y es que Ferrari empezó el año con un coche muy competitivo, Charles Leclerc en modo dominador prácticamente y tuvimos unas primeras carreras en las que veíamos que Ferrari, después de muchos años de frustraciones, de decepciones, de ver que el coche o que el equipo no podía responder igual durante todo el año, parecía que este año por fin podían aprovechar este cambio de reglamento para llegar a la cima de la Fórmula 1, algo que no logran, un título que no logran desde 2007 con Kimi Raikkonen. Sin embargo, ese inicio soñador de Charles Leclerc, ganando en Bahrein, ganando en Australia, demostrando que tenía un coche para luchar de tú a tú con Mark Verstappen, como nos demostró en muchas ocasiones que podía hacer, acabó seguramente de una forma trágica y rápida, la verdad, porque ya a partir del mes de mayo, con la llegada del Gran Premio de España, empezaron los disgustos. Primero, en España, una avería de motor, cuando lideraba la carrera en solitario, podían aprovechar incluso problemas que enfrentó Mark Verstappen a lo largo de la carrera, y que le podrían haber dado una carrera más de margen, pero no, perdió 25 puntos con el holandés, en Mónaco, saliendo desde la pole, también, en esta vez, en esta ocasión, error de estrategia de Ferrari, que hubo muchos a lo largo de la temporada, y la verdad fue algo que le perjudicó mucho a los dos pilotos de la escudería italiana, y que ahí, en Mónaco, Ben Leclerc tenía todo para ganar, salía primero, mantuvo la primera posición en condiciones de agua, pero una mala estrategia le mandó al cuarto lugar. En Bakú, seguramente, ya fue la culminación de las esperanzas de Ferrari, ¿no? Un doble abandono por avería mecánica, cuando Leclerc también volvía a estar liderando la carrera, y con la sensación de que el coche podía ir rápido, pero sin la fiabilidad, que Red Bull sí que había sufrido al principio, pero había solucionado, no se podía llegar a ningún lado. Y así fue, a partir de ahí, las cosas dejaron de salir, sí que hubo un rayo de luz en Austria con la victoria de Leclerc, e incluso en Silverstone con la victoria de Carlos Sainz, pero finalmente se acabó viendo que no era el año, que las tomas de decisiones no eran las correctas, que había muchas averías mecánicas, que había muchos errores y tomas de decisiones, desde los ingenieros hasta el jefe de equipo, y todo eso acabó derivando en un Verstappen que hizo todo perfecto, un Red Bull que acabó haciendo un coche perfecto y un trabajo en pista perfecto, y que Max Verstappen, pues, acabó distanciando más de 100 puntos de distancia en el verano, a mitad de temporada prácticamente, y dejando sin opción alguna a una Ferrari, que sí que se hablaba de que Matías Binotto quería intentar ganar carreras hasta final de temporada y asegurar el subcampeonato, pero es algo que ni siquiera llegó, se acercaron en Singapur, tampoco lograron esa victoria que se arrebató Checo Pérez al inicio de la prueba, y acabó manteniendo la primera posición, y al final no hubo ninguna carrera en sí que hubiesen podido demostrar el potencial del inicio del año. Carlos Sainz incluso en Austin con esa pole prometía mucho, pero la mala suerte se la acabó llevando por delante y no pudo completar la carrera. Así pues, un año de frustraciones, un año de mucho aprendizaje, al final Matías Binotto ha acabado siendo el culpado de toda esta situación, de todos estos errores que han llegado Ferraris sin opciones a un título, del que podrían al menos haber peleado hasta la parte final de la temporada, y que sin embargo han dejado la sensación de que se están haciendo mal las cosas en Ferrari, de que tienen dos pilotos muy talentosos y muy grandes, pero no les están dando las herramientas necesarias. Charles Leclerc tuvo un año de idas y venidas, pero en todo momento, cuando podía, cuando tenía las herramientas, cuando tenía el coche, demostró que podía luchar de tú a tú con un Max Verstappen, algo muy difícil, algo que no todo el mundo consigue, y que realmente este título no lo hubiese podido ganar, tal vez por la evolución del coche, por ejemplo, pero sí que hubiese podido pelear y mucho contra Vestappen. Carlos Sainz, por otro lado, tuvo un año de adaptación, sobre todo la primera parte un poco decepcionante, muchos errores y parte de ello ya asumiendo una culpa de falta de aprendizaje en este coche, en este nuevo reglamento, pero que finalmente poco a poco se le vio remontando a esta situación, carreras muy competitivas, actuaciones muy buenas, y que finalmente vinieron acompañadas de esa victoria en Silverstone, de otras poles como la de Austin, y haciendo grandes actuaciones al final de la temporada, que demuestran que tiene los ojos puestos en 2023, y que puede llegar muy fortalecido de este final de temporada con Ferrari. Más allá de eso, pues las posiciones finales de Ferrari, Charles Leclerc en la última carrera y sufriendo hasta la última vuelta, logró mantener el subcampeonato de pilotos ante Checo Pérez, Carlos Sainz pudo adelantar a Hamilton en la última carrera y terminó quinto en la temporada, mientras que el equipo en constructores terminó con la segunda posición, con un subcampeonato también sufrido por un Mercedes, que acabó remontándole mucho terreno, más del esperado en la parte final, y finalmente ya Ferrari ya solo le queda intentar aprender de todos estos errores de este año, de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal, intentar mantener el año que viene una evolución más constante del coche y que no se queda atrás de Red Bull y de Mercedes, y también veremos quién es la pieza clave del nuevo proyecto que nacerá en Ferrari, después de la salida de Mattia Binotto como jefe de equipo, y que también puede ser un factor fundamental para que Ferrari vuelva a intentar de nuevo esta lucha por el título. Y a vosotros, ¿qué os ha parecido este año 2022 de Ferrari? ¿Creéis que lo podrían haber hecho mejor? ¿Creéis que realmente no pudieron optar a nada más? ¿Ni hubiesen podido optar a nada más? Deja un comentario y os leemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.